BENDICIOS MAMI BRANCOS TIRADORES Señora, ¿por qué? Usted me quiere ver a mi chavao De su hija me quiere ver separado Te ha tirado a mi contra, mi suegro también, mi cuñao Y no entiendo el porqué Ya no encuentro ya más nada que hacer Pa' que por fin usted me acepte Y no diga por ahí en la calle que soy un maleante ¡Fuera! Doña Plisa me break ya a mi papá Dale que a su hija yo ha de feliz Sueña Plisa me break ya a mi papá Dale que a su hija yo ha de feliz Yo estoy a una cantina, porque trabajo como el guavo Y si ven, me gusta y ya no ven el queso No le cojo, doña Plisa Pero no estoy a mí ni lo jodas Usted quiere que yo viva la vida suando Y no se asuste que no se embuste Yo con su hija voy hasta la corte no le guste Yo he buscado la manera de como complacerla Y me mira mal, yo no encontro como entenderla Y yo no sé lo que le pasa a mi suegra No me soporta, no me quiera lado de ella Y yo con su hija no tengo problema Porque bien me siento voy a estar con ella Y yo no sé lo que le pasa a mi suegra No me soporta, no me quiera lado de ella Sin embargo usted, que difícil es usted Siempre creyéndose lo que dice la gente Siempre los pochinchas ¿Qué pensé? ¿Qué pensé? ¿Qué pensé? Ya yo ya yo ya 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 ver separado, que ha tirado a mí en contra, a mi suegro, también mi cuñado. Y no entiendo el porqué, ya no encuentro ya más nada que hacer, pa' que por fin usted me acepte, y no diga por ahí en la calle que soy un maleante. Porque, usted me quiere ver a mi chabao, de su hija me quiere ver separado, que ha tirado a mí en contra, a mi suegro, también mi cuñado. Y no entiendo el porqué, ya no encuentro ya más nada que hacer, pa' que por fin usted me acepte, y no diga por ahí en la calle que soy un maleante.